Hola defensores, el presidente Guillermo Lazo acaba de emitir un decreto para garantizar la seguridad de él y la del vicepresidente Alfredo Borrero por los próximos dos años luego de su salida a Canón de Lech. Vamos a las calles a preguntar a la gente qué opina al respecto. No soy partidario de Lazo, pero sin embargo sí sé que él recibió el país cuando estaba en total M. Y pues ha hecho lo que ha hecho y lo que pudo hacer y seguir haciendo y está bien que él pueda recibir esa protección. Supongo que lo pide porque necesita protección y por todas las inseguridades que está sufriendo el país. Y él sabrá por qué lo pide, por algo a decirlo. Tendremos que ver qué incluye el decreto, tendremos que ver realmente qué lo defiende y nada, tendremos que analizar las cosas. No creo que pueda ser tan sencillo tomar la decisión de decir sí, está bien o está mal. Hay que leerlo, ¿no? No lo he leído y no podría decirte más. Pues sencillamente hay algo que da a entender de que sin todo este tiempo, con toda la inseguridad que hay del país, a él no lo han tocado, es porque hay algo. Pero ahora sencillamente ya va a salir del poder y que él se va a proteger es porque ahora sí lo pueden tocar. No sé, es mi pensar. Conveniencia propia. Gracias. Vamos de mal en peor. Pura delincuencia. Así no vamos a ningún lado con Lazo tampoco. No sé, la verdad, pues creo que él está envuelto en muchas cosas, pero no sé si sea en verdad. O sea, la verdad, todos los que se han envuelto no creo que sea cierto. Gracias. Gracias.